El Intendente Juan Carlos Díaz, Jefe de la Policía de Infancia y Adolescencia del Segundo Distrito, habla de la labor que hace esta institución para que los menores de edad se les garanticen los derechos. La función en sí de la Policía de Infancia y Adolescencia es un apoyo que deben tener estas instituciones para trabajar de la mano con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con la Comisaría de Familia. Nosotros como Policía de Infancia, todos los casos que nos reportan, todos los casos que se presenten, los debemos remitir inmediatamente a estas dos instituciones. Pues de acuerdo a lo que establece la ley, son ellos los que manejan el tema de restablecimiento de derechos. La Policía Nacional, la Policía de Infancia, no hacemos restablecimiento de derechos, pero sí coayudamos para que a los niños se les garantice los derechos. Los rectores de las instituciones pueden buscar el apoyo por parte de la Policía y así atender los casos que se presenten dentro de las aulas. La Policía Nacional está dispuesta para atender los requerimientos. De hecho, en las diferentes actividades de prevención, que es el fuerte de nosotros, tomamos contacto, nos reunimos, damos la orientación y el día que los señores rectores, los señores coordinadores lo solicitan, pues la Policía de Infancia en especial está presta para atender esos requerimientos y darle la orientación que se necesite, dependiendo la, digamos así, la clase de vulneración, lo delicado que sea la situación que se presente pronto con algún niño, niña o adolescente en las instituciones educativas. Hay constantes situaciones a las que acuden los policías de infancia y adolescencia a las instituciones educativas del municipio. Atendemos casos permanentemente, pues, de situaciones que se vienen presentando en lo que tiene que ver de pronto con matoneo, con el tema de estupevacientes y pues lo que les decimos, nosotros les damos la ruta, cuál es el camino que deben seguir para poder llevar a buen término esa situación de vulneración que se está presentando.